En la localidad de Pueblo Brugo, situada a 50 kilómetros al norte de Paraná, cerca de 30 personas se encuentran afectadas por hepatitis de tipo A y B. Todavía se desconocen las causas de esta epidemia. Al mismo tiempo, se supo que estas personas están siendo atendidas por un solo médico que visita Pueblo Brugo dos veces por semana. Llama la atención y eso nos inquina pensar de que hay un foco determinado, que lo provoca porque es únicamente en la población infantil.